A menudo no son tan importantes los colores en sí mismos como los diseños que componen. Para animales que ven en blanco y negro, como las jirafas o las cebras, lo importante es el dibujo y la distribución de las rayas y manchas de su cuerpo. Sin embargo, para las aves, como estas pintadas vulturinas, ambas cosas, diseño y colores, se aunan para expresar a sus congéneres gran variedad de mensajes. Sin duda el más importante de todos es la propia identidad. Soy uno de vosotros porque tengo el mismo color que vosotros, soy una pintada vulturina. De este modo los animales a los que les gusta ir en grupos, se sienten identificados con su clan, a la vez que los otros les reconocen como uno de los suyos. El problema de ir todos uniformados puede surgir a la hora de diferenciar a un individuo de los demás. Por ejemplo, ¿cómo sabe un potro de cebra cuál de los adultos es su madre? Sencillamente, al poco de nacer, se aprende de memoria la disposición de las rayas de su madre, que es diferente en cada individuo. Gracias a ello, entre otros factores, la reconoce entre el inmenso código de barras que se presenta ante sus ojos constantemente. Aquí, al norte de Kenia, a veces se mezclan dos especies de cebras, las de Grevy con rayas finas y las de Burchell con franjas anchas. Para ellas, las diferencias son tan grandes como si las otras fueran búfalos. Simplemente se ignoran. Para los habitantes de Nueva Guinea, la lucha y la guerra forman parte de su existencia. Por ello, pintarse con los colores adecuados puede ser cuestión de vida o muerte. En la isla se hablan unos mil idiomas distintos y los miembros de cada clan utilizan diferentes pigmentos de guerra en las frecuentes disputas entre los poblados de la gran isla. Los colores dominantes son similares en cada bando y actúan como los uniformes de los soldados en una batalla. Una confusión podría significar el recibir un lanzazo de tu propio compañero. Aunque el gobierno de la isla trata de que las disputas se diriman en los tribunales, cada año siguen muriendo cerca de 5.000 papúes en estas luchas tribales. En todo caso, las pinturas de un clan forman parte de su identidad cultural porque se utilizan en los bailes que rememoran las grandes batallas del pasado. Para un niño papú, los colores de las tribus enemigas simbolizan el terror y la muerte, mientras los de su propio clan encarnan la paz y el hogar. Aunque las luchas acaben del todo algún día, los colores de clan permanecerán en las historias escenificadas a través de los bailes. Los papúes, como tantos otros pueblos de la tierra, adoptaron el significado de los colores observándolos en la naturaleza, sobre todo en las aves. Y no es por casualidad que en la misma isla de Nueva Guinea viva una de las más grandes ni que luzca vivos colores. El casuario común pesa 60 kilos y esos lóbulos carnosos azules y rojos lanzan un mensaje diferente al de clan. Dicen, soy activo sexualmente. En este caso, los machos y las hembras son similares, pero lo normal entre las aves es que sea el macho el que luzca colores sexuales más espectaculares. Eso es precisamente lo que se puede observar cada año en las Islas Galápagos. Los machos de las fragatas están llegando desde el océano y eligen los lugares de cría. Son parientes de los pelícanos, pero usan su bolsa para otra cosa. La hinchan desmesuradamente exponiendo el color encarnado a las hembras que sobrevuelan la zona para elegir aquel con la bolsa más grande y más roja. Esta exagerada conducta de ostentación de los machos de las aves es común en todo el planeta. En Tanzania, las abutardas kori, habitualmente discretas y crípticas, se pavonean hinchando sus plumas blancas para que brillen al sol ecuatorial con el mismo fin sexual que las fragatas de Galápagos. Estas exhibiciones suponen un riesgo para los machos que pueden ser fácilmente localizados por los depredadores. Pero el éxito en la reproducción es mucho más importante. Al fin y al cabo, un individuo sin descendencia es un callejón sin salida genético. A algunos les basta con enseñar sus zapatos nuevos. El alcatraz de patas azules tiene un nombre que lo dice todo.